Hola amigas y colegones Vamos a ver, muy rápidamente, como crear un SIGMAPS de para Google Search Console En realidad, para Blogger, no hace falta crear ninguno, pues se genera automáticamente al dar de alta algún blog Solo tienes que agregar al dominio la siguiente línea Copiamos la URL y nos vamos a la consola de Google Le damos a las tres rayas horizontales, que es el menú Luego SIGMAPS Localizamos añadir un SIGMAPS y pegamos Y finalmente, clic en enviar Nos debe salir que se ha enviado correctamente Y bueno, pues ya hemos terminado el proceso Como han visto no hace falta entrar a webs de terceros, ni programas ni aplicaciones A mi me costó muchísimo encontrar esto Me extrañaba que siendo de Blogger de Google, no fuera así de casi automático Espero que les haya servido y haberme ganado un like Si tenéis alguna dudilla, la podéis dejar en los comentarios, si puedo, os la resuelvo Nada más, un saludo y hasta pronto Chao